Música Porque esta es una historia hermosa y bonita Si, me robé una rosa para llevármela en el corazón Esta canción se dedico muy especialmente para verte hasta Querétaro Música ¡Sale Saulito! Música Las pequeñas traviesas desde el olivar del conde El chispa el chivin y el bonais Barrio del panteón jardín Tiene sonido de amistad Colombia Música Así comienza Saludos para Rodrigo Una rosa bonita que es la que si te salvas y la quiero para mí ¡Santo Hilo! He robado una flor, una rosa bonita Que bonita rosa tío Porque si te salvas y la quiero para mí ¡Para mí! La llevo dentro de mi pez ¡Esta le gusta a Saulito! La luz termina A mi carnal se empeza ¡Organización Ares! Para que la robaste La llevo dentro de mi pez ¡Para José Miguel a Sato Lucas! La llevo dentro de mi pez ¡Para que soy el feliz! ¡Para que la robaste! ¡Para que la robaste! ¡Para que la robaste! Me la robé para mí ¡Organización Locos Salceros! Ya presentes con el enigma, gracias Para que la bebés para mí ¡Directamente desde la colonia Full Terry! ¡Ustedes me están bailando! ¡Con el ingeniero cocheño! ¡Y Lady Bacaccio! ¡Para que la robaste! ¡Llegó la gente del millar! ¡Aguanil el Güero! ¡Aguanil el Güero! ¡Vamos! ¡Randal Viernes, Jonathan Conchino! ¡Mis la gente desde El Corrado! ¡Qué bonita guitarra! ¡Para que la robaste! ¡Esta canción está hermosa! ¡Como en los ojos de la señora Laura! ¡Por siempre y para siempre! ¡Los compadres del sabor! ¡Olivar del Conde! ¡Sanperro! ¡Auxo! ¡Toluca! ¡Landri! ¡Julo Peruana! ¡Lonina! ¡Son y Rumba! ¡Mario Norte! ¡Cresci! ¡Diva! ¡Y la quiero para mí! ¡¿Qué?! ¡Eso va con una flor! ¡Una rosa bonita! ¡Una taza que es inestina! y la quiero para mí, la llevo dentro mi regalitos caminados, y la gente me dice, ¿para qué la robaste? La llevo dentro mi pecho, regalitos caminados, y la gente me dice, ¿para qué la robaste? ¿Cómo dice? Para Carlos de Tachugaya, y su hijo José Manuel, porque es su hijo, sonidos de la de la salsa, ¿qué? Ustedes, te están bailando, con el ingeniero Cautemito, y por supuesto, el tío Javis, y Lady Bacacho, y la misa Colombia, para mi carnal, hasta el reclusorio norte, dormitorio 8, ese pelón siempre pa'lante, de panos del chiquilín, los piratas de Mateo, pon el sello.